La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Me tiembla el pulso y siento pesada cada extremidad Esa maldita escalera parece no tener final Llegada doctor que se ha consultado y me dice No, 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 no poder superar el drama de encender la luz El drama de encenderla, el drama de encenderla El drama de encender la luz y ver que ella no está No, no, no sabes muy bien cómo matarla Sin disparar, solo amas y me amas Es este crimen perfecto Es este crimen perfecto Hoy no pasa, mi amor, no pasa, mi amor, no pasa, mi amor, no pasa, sé, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!